Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hablar de Camcook. Les voy a dar una reseña súper rápida de todo lo que contiene. Para empezar amigos, aquí tenemos la pestañita de cortar, le damos en cortar y también podemos aquí ver la velocidad en la que queremos los videos. A mí me parece una aplicación súper completa y muy fácil de utilizar para los principiantes y que queremos diseños bonitos en nuestros videos. Vean, aquí podemos cambiar el formato, le damos aquí, podemos ir para Instagram, Facebook o YouTube. En este caso yo lo voy a querer para YouTube y solo haciéndole con los deditos lo volteamos, amigos. Es súper sencillo, también tiene muchas ideas para agregar texto. Yo voy a poner esto y vean, amigos, tiene un montón de letras. Ustedes pueden cambiar los efectos, dibujar y animar el texto que ustedes quieran para que se vea súper bonito. Vean tantos colores que hay y también pueden encontrar títulos. Hay como de Disney o de películas y se ven súper, súper geniales. En un momento se los voy a mostrar, pero vean qué lindo queda. Ustedes lo pueden arrastrar a donde quieran. Al lado van a encontrar los títulos y vean qué hermosos están, amigos. Hay un montón y todos son gratis. Vean qué bonitos están. Ustedes lo colocan en donde quieran. Es súper sencillo, lo pueden usar esta aplicación en tableta o en celular como a ustedes les guste más. Aquí también me encontré con stickers ya animados. Ustedes lo pueden poner y todos estos que ven, vean qué bonitos. Hay muchos y de diferentes estilos y son totalmente gratis, amigos. Aquí la aplicación gratuita te ofrece mucha variedad de stickers, de temas. Pero obviamente al final, si tú lo dejas así, te va a parecer como el logotipo de Campcut. Es lo único malo. Aquí en superposición podemos agregar videos. Vean, yo agregué una imagen y la pueden colocar en donde quieran, pero ustedes pueden agregar videos o pantallas verdes. Y aquí están los efectos, amigos. Como ven, son muchísimos y se ven súper profesionales para los que no sabemos editar. El chiste es nada más echar la creatividad y ver en dónde ponemos los efectitos. Pero quedan súper, súper geniales. A mí me encantó esta aplicación. Y les voy a estar compartiendo más aplicaciones para que ustedes se animen a editar de manera sencilla y rápida. Si ustedes quieren saber cómo yo hago cierta cosa, ustedes díganme en los comentarios. En un próximo video les estaré enseñando cómo se hace. Pero como pueden ver aquí, Campcut es súper, súper fácil de usar, amigos. Yo la verdad es que ya edito mis videos en Campcut. Como saben, usaba Filmora. Pero ahorita me encanta esta aplicación. Vean todo lo que podemos hacer. Podemos cambiarla hasta el fondo y solo lo hacemos más chiquito. Y hay muchos, muchos fondos de pantalla. Coloridos, kawaii, iStick. Como a ustedes les guste más, amigos. Y también tenemos la manera de exportar. Es de esta manera. No tienen que cerrar el celular ni bloquearlo. Solo lo dejan cargar. Y como ven, amigos, carga súper rápido. Y bueno, amigos. Esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si quieren saber más o que les diga cómo usar otra aplicación. Déjenmelo saber en los comentarios, amigos. Y bueno, nos vemos en la próxima.